No te vayas todavía, me va a caer a todos juntos Por tenerle pocas, mi amor, que yo ande en tu mano Si hace tiempo te lo advertí, me te hago en su casa Ahora vuelvo a casa que lleno, que me estás guardando Por mirar el cariño, este muerto, se nos ha irradiado Cuando nos conocimos, te dije que yo era un parrampero Tú me contestaste, eso no importa, me deciste que Me gusta la noche, te hago fuerte, me gusta la alegría y la serena Lucharte para con mis amigos, me gusta la sonrisa de una mulata Me gusta la noche, te hago fuerte, me gusta la alegría y la serena Lucharte para con mis amigos, me gusta la sonrisa de una mulata ¡Eso! ¡Uh! ¡Limbo! ¡Qué calor, qué calor! Porque me reconoce a mi amor, que iban detomando Si hace tiempo te lo advertí, me estoy acostumbrando Y ahora vuelvo a casa que lleno, que me estás guardando Por mirar el cariño, este muerto, se nos ha irradiado Cuando nos conocimos, te dije que yo era un parrampero Tú me contestaste, eso no importa, yo así te quiero Me gusta la noche, te hago fuerte, me gusta la alegría y la serena Lucharte para con mis amigos, me gusta la sonrisa de una mulata Ay, me gusta el bolche, el trago fuerte, me gusta. A parte barra, a mi sonido, me gusta, a mi ser enamorada. ¡Oye! ¡Ay, su herida arriba! ¡Es un! ¡Obo, mamá y su! ¡Obo, pato, pato, pato! ¡Tengo! ¡A él para calder! ¡El amigo de Manuel Lota! ¡El con la mano para arriba! ¡Toma, su herida! ¡De la moneda! ¡Vamos a las 7 de la mañana! Cuando nos conocimos, te dije, que era un par de lejos. Tú me contaste, te atreviso, no importa, no sé si te quieres. Te gusta el bolche, el trago fuerte. Cantar a la negra y la serenata, dar de barra con mis amigos. La sonrisa de una mulata, me gusta la noche, te traigo fuerte. Cantar a la negra y la serenata, dar de barra con mis amigos. Y la sonrisa de una mulata. ¡Tené! ¡Eso! ¡Vamos a ir arriba! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Somos amigos! ¡Lindos! ¡Somos amigos! ¡Lindos! 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 Me gusta para vaciar, me gusta para cachetar, me gusta, pero que tengo a cachetar. Vamos a gozar, son, son que vacilo, son, son que vacilo. Me gusta para bailar, el amigo Manuel, vamos a gozar, esta misma va a cantar. Son, son que vacío, son, son que vacío, son, son que vacío Aplausos por el amigo Tomás Dutte, este señor, un placer siempre Mira que esto fue, nada, esto es improvisado, amigo Espera, pero tú echamos una, la tenemos que ver bien ¿Echamos otra? Es que yo, estando en el mismo honor aquí, que lo podemos echar, que lo podemos echar ¿Qué es lo que ustedes quieren escuchar? Estos celos, estos celos, ¿tienes estos celos ahí? Estos celos